Hola internet, ¿alguna vez se han preguntado, y acto seguido su ángel guardián o alguna criatura mágica aparece y les muestra que la vida para sus seres queridos sería mucho peor si ustedes no hubieran existido? Eso último rara vez pasa, pero fue la base del clásico filme navideño de 1946 Que Bello es Vivir, en donde un hombre desesperado por sus deudas pasa por la situación descrita. Esa película se convirtió en el estándar satirizado por muchas comedias y animaciones a la hora de contar una historia tipo ¿Cómo sería la vida si…? mostrando frecuentemente que las cosas mejoran de no haber existido el protagonista o haber cambiado algún detalle, y eso incluye a los Simpson. ¿Cómo sería la vida si Homero se casara con Margo, si Homero hubiera sido presidente de la clase, si Marsh se hubiera casado con Artisif, etcétera? ¿Ocurriría lo mismo si Bart no fuera el primogénito de Homero y Marsh? Examinemos la salsa. En la escuela primaria los chicos de cuarto grado les leen libros a los preescolares, mientras Milhouse le comparte a un desinteresado infante la patética vida de sus padres, anticipando lo que viene en el siguiente episodio, Bart le lee a una niña Todo el mundo ama su trabajo, parodia de los cuentos infantiles del autor Richard Scarry, muchos de los cuales se enfocaban en educar acerca de los empleos de la gente mayor. Recuerdo vagamente haber leído alguno en mi niñez, o tal vez era uno diferente, casi todos los libros para infantes tenían animales como protagonistas. Bart dibuja sobre el libro para inventar una historia más interesante, ganándose la atención de los pequeños y la ira de la bibliotecaria. Es normal que los niños vandalicen los libros, un comportamiento que debe corregirse tarde o temprano. Lo divertido es que durante mis años en la universidad trabajé en su biblioteca y descubrí que algunos jamás quemaron esa etapa encontrando muchos libros rayados. Homero y Marsh se enfadan con Bart al punto de llamarlo el destructor, ya que echa a perder todo lo que toca, hasta las fotos navideñas de las cuales siguen sin tener una tradicional. El que Bart las arruine se ha vuelto una tradición en sí, aunque no veo nada de malo con esta. La Navidad necesita más vampiros. Sus padres se reúnen con la señora Peyton comentándole que lo castigarán duramente, pero ella le señala que la acción de Bart motivó indirectamente a los chicos a ir a la biblioteca y a crear sus propias historias rayando fotocopias de sus libros. Rafa Gorgori va mucho más allá y dibuja en las paredes cosas con las que puede interactuar, algo que representa su imaginación ilimitada de una forma muy particular. La pareja Simpson no puede creer que Bart hiciera algo bueno, aunque sin querer. Recordaron que no querían una familia hasta su concepción accidental, lo cual es consistente con lo que hemos visto, creo que ya descubrimos la razón por la que vomita en las mañanas. Felicidades. ¡No! 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 Y cuestionan su perspectiva sobre él. ¿Acaso existe una imagen positiva de Bart que ellos no pueden ver al tener que disciplinarlo todo el tiempo? Están seguros de que lo aman, pero les agrada, porque una cosa es ver a alguien como familia y otra como persona, y se preguntan si existe una forma de verlo a través de ojos ajenos, mientras cae una ominosa tormenta y ellos quedan dormidos. Su deseo se hace realidad, ubicándolos en un hogar perfecto cerca al letrero de Springfield, en donde posan en una foto navideña perfecta junto a sus dos hijas perfectas, Lisa y Maggie. ¡Lisa, qué perfecta! ¡De acuerdo! ¡Más perfecta! ¡Otra niña perfecta! Tienen amaneceres perfectos preparándose para ir a sus trabajos perfectos. Lisa posee una colección perfecta de muñecas Stacy Malibú, aún en sus cajas, y es aún más obsesiva con sus labores escolares, si eso fuera posible. Marsh es jefe de medicina en el hospital San Shondaland, mismo nombre de la compañía que produce la serie Anatomía sobre Grey. No solo uno de esos programas igual a este de los que uno se pregunta, aún sigue emitiéndose, sino un drama médico que se concentra más en los enredos amorosos de sus doctores en vez de los dilemas de sus pacientes. Este es un hospital veterinario y Marsh es la única profesional, encargándose de desenredar serpientes y otras tareas propias de su oficio, mientras sus colegas se sumergen en chismes e idilios. Entre tanto, Homero trabaja tras la misma consola de comandos, pero opera los efectos de sonido en la pantalla del estadio de los isótopos, animando al público e intentando que hagan el ruido suficiente para que el medidor alcance el 100%, algo que lo elude. Aparte de eso, bebe cerveza light y sus amigos nunca lo han visto ebrio, en contraste con el hombre más feliz de la ciudad, Seymour Skinner, quien al dirigir una escuela libre de niños travieso se la pasa de fiesta de la mano de la señorita Springfield. Esa noche, en medio de una tormenta perfecta, porque todo lo malo corre en una, los Simpson regresan a casa en su auto perfecto cuando Homero atropella por accidente a un chico, que queda amnésico por el golpe. Dice llamarse Bart y es todo lo que recuerda. El jefe gorgorilo llevaría a la estación de policía, pero los Simpson ofrecen hospedarlo hasta que descubran su procedencia. Un grave error. Desde su llegada Bart causa destrozos en la casa, irrumpe en sus perfectos despertares, se burla de sus anfitriones, provoca que la señorita Springfield abandone a Skinner con un solo pañal volador. Escribe su ofensiva frase característica en la bolsa del almuerzo de Lisa, y en general se porta como un niño que merecería ser aleccionado por George Bush. Una familia normal lo hubiera enviado a otra dimensión, pero los Simpson le tuvieron paciencia y poco a poco encontraron sentido en su locura. Homero lo lleva a su empleo y Bart usa su consola para motivar a la gente a hacer cosas poco ortodoxas, consiguiendo así su sueño de llevar el medidor de ruido a cien. Por otro lado, enfadada porque sus subordinados pierden su tiempo buscando quién es el padre biológico del futuro hijo de una de las enfermeras, Marsh les ordena que vuelvan al trabajo y se dejen de chismes, y si no les gusta pueden comerse sus calzones. Lo cual los hace entrar en razón. Bart motiva a Lisa a que se relaje un poco presentándole a Tommy y Dali, quienes parodian el gran pastelero británico, una competencia de cocina, y a sus anfitriones que presencian las cosas horribles que el ratón le hace al gato. Al menos tenemos un cortometraje suyo una vez al año, y con eso logra que Lisa saque las muñecas de sus cajas para jugar con ellas. Y por último hace que Maggie lea de la misma manera que a los niños de la escuela, dibuja en el libro e incluye a la bebé en la historia. Justo cuando entienden el valor de la presencia de Bart, los Simpsons son visitados por el jefe Gorgory y su antigua costumbre de derribar antes de tocar. Se lleva a Bart al orfanato de máxima seguridad de la ciudad y la familia no puede hacer más que tener una amarga despedida y ver como el chico que cambió sus vidas se aleja para siempre. ¿O no? Porque Homero y Marsh despiertan del sueño y van a abrazar a su hijo, asegurándole que al fin les agrada. Dos cosas. Una, según el subconsciente de Homero y Marsh, el único obstáculo para que ellos tuvieran una vida de ensueño es Bart. No soy psicólogo, pero eso debe influir negativamente en la forma en que ven a su hijo, ¿no? Y dos, ¿asumimos que ellos tuvieron exactamente el mismo sueño? ¿Qué debemos creer que es una especie de sueño mágico o algo así? Bueno, sí, eso no importa mucho, de hecho la idea de un sueño multijugador suena interesante, pero complicada ya que expondrías tu subconsciente y ahí yacen cosas que realmente no quieres que otros vean. Y también se abre la posibilidad de tener arrumacos oníricos, pero sería muy incómodo. A pesar de que hubo cinismo al mostrar que casi todo sería mejor sin Bart, al tratarse de un capítulo completo y no un relato de Halloween o una broma en medio de una historia, no iban a mantener eso hasta el final. Y los protagonistas debían aprender algo, con la lección siendo que todos necesitamos un poco de Bart en nuestras vidas. Intentar cosas diferentes, no ser tan estrictos u obsesivos y decirle a la gente que se coma tus interiores de vez en cuando. Lo más divertido fue la subtrama de Marsh en el hospital, y quizás tuve eso en mente a la hora de sugerir en el video de Desencanto que Matt Groening hiciera una parodia de un drama médico en su próximo proyecto. Entre lo negativo estuvo el terrible comportamiento de Bart a la mitad, que me hizo pensar, Alguien debió a leccionar a este niño. Y hubiera preferido que invirtieran ese tiempo en mostrar cómo el no ser un Simpson afectaría a otros personajes cercanos a él, como a Milhouse o a la maestra Cravapel. Pudieron incluir un cameo silencioso suyo indicando lo feliz que estaba, pero entiendo que el enfoque del capítulo debía estar en Homero y Marsh viendo de otra forma a su hijo, lo cual resultó conmovedor. No al nivel de, por ejemplo, pixelados y temerosos de la temporada anterior, eso sí. En estos últimos años se ha sentido como si el programa dejara de lado a Bart, y este fue un amable recordatorio de que él es una parte fundamental de la familia y de la serie. Un capítulo carente de risas pero lleno de corazón, y nada más. En la próxima ocasión tendremos algo… polémico. Mientras la escuela es cerrada luego de un incidente, los padres deben educar a sus hijos en casa. Milhouse descubre un embarazoso momento de la historia de la ciudad en el que su tatarabuelo fue protagonista, y con el fin de que su hijo no se avergüence por los errores de sus antepasados, Kirk obliga a la escuela a que no enseñe cosas negativas, un tema que divide a la ciudad. Mientras tanto, Homero, cansado de comprar impulsivamente los novedosos pero inútiles productos que Shaquille O'Neal vende en infomerciales, busca una manera de recuperar su dinero y aprovecha el desacuerdo entre los ciudadanos sobre la educación de los niños para vender camisetas alusivas. Una trama que trata un tema vigente y que llevaron en una dirección muy… bueno, ya hablaremos de eso. En cuanto a este video, apunto a que salga antes o el mismo día del estreno de la temporada 35 en Estados Unidos, el 1 de octubre de 2023. Cada año se me hace más difícil terminar la anterior antes. Estoy considerando algo muy irresponsable, hacer las dos temporadas en paralelo, es decir, no esperar a terminar esta para comenzar con las reseñas de la siguiente. ¿Eso solucionaría algo? ¿Podría manejarlo? ¿Lo voy a hacer? Cuando pensaba que no tendría fanarts para compartir, llegaron varios a último minuto, de tres artistas que repiten. Primero, con motivo de los 500 videos, Chico Fondo plasmó a este radiante Max Power leyendo los saludos del final en los brazos de una confundida viuda negra. Supongo que así sería su expresión si la encontrara y yo actuara como un tonto, embelezado ante su belleza. Tal vez ella reaccionaría mejor si yo tuviera una dona mala vida en mi cabeza, como imaginó Hugo Damián. Si fuéramos así de dulces y sabrositos, la humanidad estaría extinta hace siglos. Y finalmente DJ Schmidt compartió en su particular estilo de arte una imitación de la escena de Envíen a los Clones conmigo a punto de… deshacerse de algunos mil houses. Graciosa e inquietante al mismo tiempo, me encanta. Gracias a ellos por imaginar cómo sería mi vida si… sin necesidad de contactar a un ángel guardián. Y a ustedes les agradezco por ver. No olviden suscribirse, también seguirme en Facebook y se siente muy bien volver a hacer un video que no requiera tanta investigación o partirse la cabeza con teorías que no van a ninguna parte, queridos miembros. Videos que me hacen preguntar cómo sería la vida si este canal no hubiera existido o si ustedes no existieran. Pero no necesito un sueño o una visión para entender que soy muy afortunado de tener ambas cosas y les agradezco por seguir contribuyendo. Una mención especial para los superamigos, Cristian Fernández, Kaname, Eñe, Noel Osuna Pibe Fachero, Franco Bizzini, Brian Corzo, Patrick Vilcañaupa, Speedpuppet Robotnik, Octavio Olenic Yacaglia, Sinuois, Marcos Pierucci, Berix, Mango, Yugi Hox, Cellar24, Alejandro Lombardo, Richard Zert, Fer Chosaki, Leandro Arzamendia, Neofaku, Ben, Crixis, Rostoneto, Gonzaje M, Buenos Días Pibe, Itcheler, Gronger de Gull, Armonil, El Joven Sam Sam, Ratchet Clanky Eliano, Alejandro Calabran, Santiago Nardi, Antoni Mesa, Diego Valderrama, Denis Sánchez, Agustín Benítez, Skyward Waker, Reno Quesada, Franklin, Anticucho de Camello, Ea Sasa, Lucas Soto, El Magio Número 4, Basileus Crisosforos, John Carroswell, Tails, Nuhumita, Stragos, Nigoqui, El Espadachín Blanco, Bruno Narváez, David Cosaín, Claor, Benja, Enrique IV Salinas Horta, Emilio Galván, Joaquín Castillo, Dín Corzo, Alfredo Ramos, Melón Glitchi, Gran Maestre Joaco Escobar, Heart Under Blade, John, Catulupou, Francis Canito, Rexay, Farmaecopia, Llano620, Modalus, Stupid Bunks, Enzo, Mister Referencias, Frankie Leighton, Oscar de Venegás y Cárcamo, Tobías Ripp, Pepper, Javier García, Andrés González, Enrique BXD, Tarantalegra Star, Eduardo Juárez, Rub Geon, Isael Méndez García, Nano Kai Rojas, Danux, Matías Coronel, Heikaiser19, Growly18, DeruxaV, Federico Amin, Mario Marino, Soul Cami, MNumetal, Diego, Pablo Jerez, Thrasher, TommyJB y Rindexer.